Y la ceremonia tomada de pose de Francisco Guterres Luolo, sube embajador Sira, a tu servicio hoy día, no se continúa a la relación día con Nasaun Hiraknebe, siempre fue apoyo de Timor-Leste, y luego se me hizo hoy. Apresenta la confianza que el Presidente de la República y el Gobierno depositan en vosos para, en colaboración con los respectivos países y las organizaciones donde estarán acreditados, intensificar las relaciones bilaterales y multilaterales entre nuestros Estados. La Constitución, en su artículo 6, define que la República Democrática de Timor-Leste tiene como objetivo fundamental, entre otras premisas, promover el establecimiento y desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre todos los Estados. Acredito que vossas excelencias están en condiciones de elevar y alargar, aún más, el nivel y el ámbito de esta cooperación. Vice-Ministro de Negocios Estranseiro, en la cooperación Julián de Silva Hateten, embajador Sira, designado para la Nación Lima, en el tuir plano se desloca y afuera en Nerojan. Designado para Nueva Zelanda, para Brunei de Jerusalem, nos representan la ONU, nos representan la mudanza climática, y en el tuir plano se desloca y afuera en Negocios Estranseiro, en el tuir plano se desloca y afuera en Negocios Estranseiro, en el tuir plano se desloca y afuera en Negocios Estranseiro, y en la Nueva Zelanda. Felicidades de Guterres Hateten, Nación Nueva Zelanda es importante para el Timor-Leste, y también hay una cooperación de la Nación, durante el tiempo, y un apoyo al Nación del pueblo Timor-Leste, y la área hoy hoy. El presidente de la República, y el gobierno del Ministerio de Negocios Estranjero. La felicidad de Guterres, Embaixadora Timor-Leste de Nueva Zelanda, Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Yemen.